Oh my fucking God A beso The Ultimate Recreativa 29.95 240 juegos Lo flipáis, 2 pulgadas y media Resolución 256x240 Mirad que puta Fritada Tiene ahí el subwoofer, mira ¿Lo ves? La ranura de monedas Botones A y B y 3 botones de servicio Flipalo, pantalla de 2 pulgadas y media A color Aquí seguro que Esto seguro que se puede Hackear y le metemos Una Raspberry Y la personalizamos Le cambiamos todos los diseños, todos los vinilos Esa puta mierda Un plástico que se lo ve Un plástico que se le despedida Retramarjones Hola mojoncetes Hola mojoncetes Hola mojoncetes Bueno, ya está aquí Siiii, ya la tenemos aquí Lexibook Ciber Arcade No me jodas Al final no nos pudimos resistir Estaba allí 30 euros, no es dinero para un friki padre Desde que la compramos Han pasado como 4 días Y todavía no hemos podido ni hacer el unboxing Ha sido un caos porque claro Con esta historia de los niños Ser friki pues Consume muchas horas de tu tiempo Ser padre consume más Pero ya ser un padre friki es como el fatal Es un levelado Estás jodido tío Estás jodido Hemos comprado la mini recre portátil Lexibook Ciber Arcade Lexibook es una marca muy conocida Entre maquinitas portátiles De videojuegos Juegos retro de los que nos gustan Pero que no son conocidos Osea son juegos Como marca blanca Son como juegos hacendado No son los juegos originales Son copias baratas Una copia del Arkanoid Pero no son licencias originales Entonces han sacado esta versión Que en vez de ser una maquina portátil Es una maquina recreativa Así que vamos a abrirla Y la echamos un vistazo Vale chicos A ver que tal Venga nos vemos Bueno pues la Lexibook Ciber Arcade Nos ha costado 30 euros nada más Y tiene 240 juegos 240 juegos Entre 30 euros Eso en cuanto viene a salir Pues vamos a ver Si dividimos 29,95 Entre 240 juegos Que trae la consola Bueno en este caso La Mini Recre nos ha salido un total de 0,12 céntimos cada juego Siiii Ha sido un chollazo Siiii Bueno pero al peso 240 juegos ¿Cuánto pesa cada juego? Me alegra que me hagas esa pregunta Mi querido Aníbal Y para eso he traído La báscula de la cocina La encendemos Se pone a cero Y vemos que 240 juegos Pesan exactamente ¡251 gramos! Motherfuck 51 gramos entre 240 juegos A un gramo con 0,4 Y muchos números más Y este cálculo de mierda ¿De qué nos sirve? Es que realmente no tiene ningún sentido Pero bueno Habrá que sacar ahí minutos A saco para los followers Vale doctor Puede proceder Cogemos un utensilio de precisión Ultra Extreme Un cuchillo de la cocina vamos Y ahora con un cuidado Milimétrico Uff Casi jodo la caja La caja tiene que quedar intacta Para poder guardar todas nuestras Fricaditas Que me parece a mi Que va a ser un poco chungo Porque lexibook hace unos cierres Pero que lo flipáis Osea esto viene que Vamos tío Tú puedes Tú puedes Vamos 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 Sácalo Si Esquilame Esquilame Oh Ya esta Ya esta Ya esta va a salir Ya va a salir Le veo la cabeza tío Le veo la cabeza Vamos 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 Ya asoma Ya asoma Se puede ver Se puede ver Que profesionales son Joder La primera impresión Mira 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 Tiene un manual ahí de usuario Manual de instrucción Uh Muy chulo ¿Y esto que es? No se lo que es pero es rojo Bueno típico manual de usuario Que no vamos a leer La abrimos Con cuidadito Si que es verdad que La caja viene Osea Viene súper protegida La máquina Porque mira tiene un montón de plásticos Para que no se mueva Y no se pueda estropear Y Ahí esta Oh my god Avesome La máquina en cuestión Curradísima eh No tiene pilas Tiene un subwoofer tío Enseña el subwoofer Enseña el subwoofer Espera Joder Que pasa No ha pasado Debe de ser estéreo Porque tiene Otras ahí Aquí de altavoz Es que con la luz A ver por aquí Tiene aquí Un altavoz Y aquí otro Ahora si Botón on off Y Nada Viene aquí con una pegatina Desprecíntala Uh Ahí voy Desvírgala 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 Ahí voy Vale, vale, vale Ahora si Vale pues Vamos a buscar esas pilas Venga A darle caña Bueno Uff Llegó el momento Mira Vaya Vaya Pasada Juuu ¿Tiene volumen esto? No Bueno, a lo mejor los botones de servicio Esto es un reset Un hard reset Esto Ah, esto es el start Ah, es un back Es un ir atrás Y esto es un entrar Atrás Y entrar Entrar Pongo el juego de tenis Y le doy atrás ¿Esto qué es? Es un mute Ah, va Tiene varios niveles de sonido Este Más alto Y mute Hasta tres El cuarto sería el mute Vale Vale, pues Eh... A ver, vamos atrás otra vez Tendríamos Juegos de deportes Juegos Shotting pone De peleas Parece Arcade Y puzzle Vamos al arcade Que para eso es una recreativa Y vamos a ver Aquí sale un topo Aquí unas bolas Pues vamos a probar cualquiera Vamos a ver el del topo Vale, arriba Aquí le damos a este Ahí le damos a este Vale, sencillo Pero es un poco mierda, ¿no? ¿Qué tal los botones y eso? El tacto de los botones está bastante bien O sea, son botones de presión Como los de un mando de Super Nintendo Por hacernos una idea Y esto también Presión Pero no es incómodo de jugar Está bastante bien La verdad es que Lo han hecho muy bien Vamos atrás Ahora Tiran 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 bolas Vale, es que juegas Y las bolas esas que van cayendo Fuera, tío No, no, no Esto es una mierda Demasiado lamentable A ver ¿Qué coño es esto? Son ovejas Tienes que llevarlas al redil Ah, mira, mira, mira Van ahí acojonadas Fuera Chea Venga, ida Vamos, burra 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 Como vemos Es un poco de mierda Mira, he metido una Para saca Mira, son copias del Donkey Kong ¿Veis? Esto es interesante Esto si te pones a buscar un poco Seguro pues que acabas encontrando Copias de licencias originales Que merezca la pena jugar Pero ya os digo Lo interesante sería esto Meterle nuestro propio sistema dentro Y utilizar el display y los botones Esto es la serpiente, tío, del Nokia Mítico Mira, es el Bomberman Una copia del Bomberman Vamos a ir por aquí Ta-ka-ta Si, si Una copia Total Ahí sí Ahí te has cargado uno Toma Bueno, esto parece el Mario Bros, ¿no? Mario Bros El original Ese que... Mítico de la Nintendo De jugar a dos players Que bueno, tío Estos juegos Estos juegos, pues sí Te merecen la pena Ya te pegas unos vicios Pero claro Hay que ir descubriendo A ver cuáles son los juegos mierdoleros Y cuáles son los juegos retromojoneros Este es... Este es igual que el IceClimber de NES Pero... Copia, copia O sea, hacendado total Míralo Igual, chaval Es igualito, igualito Igual Igual Qué bueno Tío Qué bueno, tío Y en el otro botón Pa' macear a los bichos Igual, tío Este sí que es una copia Pero... Chula Y este juego es muy entretenido También podemos usar esta máquina recreativa mini Para jugar con nuestras figuras de acción Podemos ver como el tamaño ideal es el de Piccolo Hoy el de Sagat es un poco pequeño No llega bien a los mandos Necesita un poco de ayuda al chaval Pero Hulk no, Hulk va sobrado el tío en altura Es un titán Y bueno tíos, esto es todo Esto es lo que tiene la maquinita esta La verdad La verdad Pues por 30 euros Hombre Son 30 euros Que es dinero Pero... Pero está guay Como regalo para un colega friki Que le mole los videojuegos Le vais a dar... Pero... Pero bien El gustazo Es eso Se puede considerar Como un gadget Es un regalo original La verdad que la máquina es muy bonita Y es la típica cosa chula Que tú tendrías ahí en tu estantería Y que vendrían los colegas Y te dirían Hey, esa mini recre Pero funciona Funciona Pues sí que funciona La enciende y funciona Pero vamos Los juegos en sí Son una castaña Pero vamos Tuñacos total Pero vamos Que buscando Encuentras algún juego Que merece la pena Y te puedes echar unos buenos vicios Lo que os habíamos comentado Los acabados muy bien Se ve muy bien Se oye muy bien Tiene sus pequeños botones de servicio Para bajarle el volumen Si así no molestas a nadie Y tal Y bueno pues Mientras por ejemplo Tu novia o tu novio O tienes visita en casa Y dices Me estáis turbiendo la cabeza mogollón Pues no voy a haceros la típica falta Respecto de estar ahí con el WhatsApp No Me bajo mini recre Y que os den por el culo Si tío Si tío